35 Cosas Trágicas, Asombrosas y Curiosidades de Thomas Edison Thomas Edison fue uno de los mayores inventores de la historia moderna. Gracias a sus creaciones y conceptos, tenemos muchos dispositivos cotidianos, incluyendo la grabación de sonido, generación eléctrica y las cámaras de video. Casi todo el mundo lo recuerda por uno de los inventos que cambió la historia contemporánea, el bombillo. Pero no fue Edison quien lo inventó, al menos no lo hizo por sí solo. En este video te contaremos la vida de este prolífico inventor, que reunió más de mil patentes e inventos innovadores, creó el primer laboratorio de investigación industrial en la historia e influyó la cultura actual de forma inimaginable. Si te quedas hasta el final, te contaremos también los inventos fracasados de su carrera, por qué Edison tiene que ver con que Hollywood sea el centro del cine estadounidense y cómo sus investigaciones causaron un irreversible daño en su propia asistente. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. FUE EL HIJO MENOR DE UNA FAMILIA EXTENSA Thomas Edison nació el 11 de febrero de 1874 en Milán, una ciudad del estado de Ohio, en Estados Unidos. Fue el séptimo y último hijo de Samuel Odgen Edison Jr. y Nancy Matthews Elliot, una familia relativamente humilde y descendiente de europeos. 2. SU PADRE HABÍA HUIDO DE CANADÁ La familia Edison tenía raíces holandesas y se había establecido originalmente en New Jersey. Sin embargo, su abuelo se mudó a Nueva Escocia, Canadá, en 1784, donde nació el padre de Edison. Durante su época se formó una revolución en Canadá, los demócratas canadienses protestaron que la corona británica mantuviera el control de los territorios del norte. El padre de Edison se unió a la revuelta, que tuvo cruentos enfrentamientos. La revuelta falló, el padre de Edison no quiso enfrentar la justicia canadiense, así que huyó a Estados Unidos y eventualmente se estableció en Ohio. 3. EDISON TUVO POCOS MESES DE EDUCACIÓN EN ESCUELA La familia Edison se trasladó desde Ohio hasta Michigan, cuando Thomas era todavía un niño pequeño. Cuando inició clases, se dieron cuenta de que mantenía un bajo rendimiento. Se distraía fácilmente, se mostraba hiperactivo durante las clases, y ningún profesor sabía cómo controlarlo. Por este motivo, su madre decidió retirarlo de la escuela, después de estar apenas tres meses en la educación formal. 4. SU MADRE ASUMIÓ SU EDUCACIÓN Viendo las dificultades que Thomas enfrentaba en el colegio, su madre, quien era maestra escolar, decidió encargarse de educarlo en casa. Fue ella quien le enseñó a leer, escribir e incluso materias más complejas como la aritmética. 5. DESARROLLÓ PROBLEMAS DE AUDICIÓN Cuando cumplió 12 años, Thomas comenzó a mostrar problemas de audición y eventualmente desarrolló sordera. Se cree que haber padecido escarlatina en la infancia, sumada a una serie de infecciones en el oído que no fueron tratadas, fueron los orígenes de su sordera. Edison perdió la audición totalmente en un oído y parcialmente en el otro, con el que podía escuchar apenas algunos sonidos. Se dice que escuchaba música apretando sus dientes al piano o al reproductor musical, para sentir también la vibración de las ondas musicales. 6. PENSABA QUE SU SORDERA Lo ayudaba a concentrarse. El dolor de oído llegó primero, luego la sordera, y esta sordera aumentó hasta que en el teatro solo podía escuchar algunas palabras de vez en cuando, escribió Edison. Sin embargo, lo que otros verían como una discapacidad para él era una ventaja. Siendo siempre un niño fácilmente distraído, Edison sentía que la sordera le permitía concentrarse en su trabajo con mayor eficiencia. Historadores y especialistas contemporáneos consideran que Edison pudo padecer trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 7. QUISO SER ACTOR Durante su juventud, Edison se entusiasmó con la idea de la actuación, probablemente por el interés que tenía en las obras de William Shakespeare. Sin embargo, nunca se dedicó a esta disciplina, pues era muy tímido y odiaba el sonido de su voz, que tenía un timbre agudo. 8. SU PRIMER TRABAJO FUE COMO VENDEDOR AMBULANTE Como muchos niños del siglo XIX, Edison inició su vida laboral al mismo tiempo que su adolescencia. A los 13 años ganaba 50 dólares por semana, trabajando como vendedor ambulante de periódicos, dulces y vegetales en los trenes del sistema ferroviario Grand Trunk Railway, especialmente en aquellos que conectaban la ciudad de Port Huron, en Michigan, con Detroit. 9. CONSTRUYÓ UN LABORATORIO DE QUÍMICA EN UN TREN La mayoría de los ingresos del joven Edison eran invertidos en comprar equipos eléctricos y experimentos químicos. Estos equipamientos se convirtieron eventualmente en su primer laboratorio químico que instaló en el vagón de equipajes de un tren. Allí también instaló una imprenta donde produjo su propio periódico de noticias que llamó el Grand Trunk Gerald. Este fue el primero de una serie de emprendimientos a lo largo de su vida. 10. TRABAJÓ EN LA AGENCIA ASOCIATED PRESS A los 19 años, Edison se trasladó a Louisville, Kentucky, donde trabajó como empleado de Western Junior y formó parte del servicio de la agencia de noticias Associated Press, la más grande de Estados Unidos. El turno nocturno le permitía dedicar el día a leer y hacer sus experimentos, pero fueron estos últimos los que causaron su despido. Una noche de 1867, mientras trabajaba con una batería de plomo y ácido, salpicó ácido sulfúrico en el suelo. El problema es que se filtró por los bordes de los paneles de madera hasta el piso de abajo, justo donde se encontraba la oficina de su jefe. El ácido cayó en el escritorio. Fue despedido la mañana siguiente. 11. PIDIÓ SU PRIMERA PATENTE PARA UN CONTADOR DE VOTOS A lo largo de su vida, Edison tuvo 1.093 patentes registradas, con su nombre para múltiples inventos, siendo uno de los inventores más prolíficos de la historia moderna. La primera fue la patente 9646, concedida el 1 de junio de 1869, para una máquina contadora de votos que funcionaba con electricidad. 12. DESARROYÓ UN TELÉGRAFO DOBLE Durante sus inicios como inventor, Edison se mudó a vivir en la ciudad de Nueva York. En esos años, encontró un mentor en el telegrafista e inventor Flanking Leonard Popp, con quien fundó su primera compañía en octubre de 1869. En esos años, Edison diseñó el modelo para crear un sistema telegráfico múltiple que pudiera enviar dos mensajes de manera simultánea. 13. FUE SU PRIMER ÉXITO COMERCIAL El diseño de Edison se convirtió en el telégrafo cuádruple, un telégrafo eléctrico que permitía transmitir y recibir cuatro señales separadas en un solo terminal. El invento fue un éxito, incluso mayor al que Edison esperaba. Originalmente planeaba venderlo entre 4 y 5 mil dólares, pero no estaba seguro de si el precio funcionaría. Lo ofreció a la empresa Western Union, y para su sorpresa, le ofrecieron 10 mil dólares como pago, un monto que hoy en día equivale al valor de 239 mil 500 dólares. 14. ESTABLECIÓ UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Las ganancias del telégrafo cuádruple permitieron a Edison crear un laboratorio de investigación industrial en Melno Park, Nueva Jersey, en 1876. Este laboratorio fue la primera institución creada con el objetivo específico de producir innovaciones tecnológicas constantemente. Legalmente, Edison recibió créditos por casi todo lo que se produjo en el laboratorio, aunque había empleados que participaban en los procesos de investigación y desarrollo. 15. GANÓ RECONOCIMIENTO POR EL FONÓGRAFO Aunque ya había obtenido algunos éxitos previos, el reconocimiento de Edison llegó con la creación del fonógrafo en 1877. Fue un dispositivo inesperado y sorprendente para el público, casi mágico, por eso se hizo conocido como el hechicero de Melno Park. Su primer fonógrafo tenía una calidad de audio limitada y las grabaciones solo se podían usar pocas veces, pero igual fue novedoso e innovador para la época, Edison se convirtió en una celebridad. El presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Joseph Henry, calificó a Edison como el inventor más ingenioso de Estados Unidos y posiblemente del mundo. 16. NO FUE EL ÚNICO INVENTOR DE LA BOMBILLA El nombre de Edison se suele asociar estrechamente con la invención de la bombilla eléctrica, pero en realidad no fue su inventor. Al menos, no fue el único que la desarrolló. Lo cierto es que las lámparas eléctricas existieron desde el año 1802. Uno de los primeros bombillos fue creado en 1840 por el inventor británico Warren D. Lowry, pero estos primeros modelos no eran viables comercialmente por sus niveles de brillo y poca duración, eran costosos de producir. Pero el 27 de enero de 1880, Edison recibió la patente por una versión más barata y duradera del bombillo incandescente. Este modelo no requería mucha energía. Luego, junto a sus empleados, desarrolló los interruptores de luz y un sistema de energía capaz de orquestar el funcionamiento. Entonces, si bien no ideó el bombillo, sí fue fundamental, pues su invento fue el que permitió masificar esta tecnología y hacerla viable para todos los hogares. 17. SUS HIJOS TENÍAN APODOS INSPIRADOS EN EL TELEGRAFO Los inicios de la carrera de Edison en Western Union y la agencia Society Press siempre estuvieron atados a la industria del telégrafo. En casa, también estaba presente. Sus dos hijos mayores, Marion y Thomas Jr., tenían apodos inspirados en el código morse. Marion era Dot y Thomas era Dash. Ambas palabras significan punto y guión, respectivamente. Los dos símbolos cuyas combinaciones forman las letras en el código morse, el lenguaje utilizado en los telégrafos. 18. NICOLA TESLA TRABAJÓ PARA EDISON Una de las mayores rivalidades de la historia fue protagonizada por Ricola Tesla y Thomas Edison, quienes defendían dos maneras diferentes de conducir y transmitir la energía eléctrica. Tesla creía en la corriente alterna, y Edison defendía la corriente directa. Pero quizás algunos no saben que Tesla trabajó brevemente como empleado en una de las compañías de Edison. A diferencia de él, Tesla entendió el potencial de la corriente alterna. Y después de abandonar la empresa de Edison, Tesla vendió a George Westinghouse unas patentes que contemplaban el uso de esta corriente. Esta asociación con Westinghouse y el hecho de que finalmente la corriente alterna fuera la dominante, causó tensión entre Tesla y Edison. Pero algunos historiadores afirman que la rivalidad no fue tan negativa como suele creerse. De hecho, Edison una vez le ofreció a Tesla un lugar de trabajo temporal, luego de que un incendio afectara su laboratorio en el año de 1895. Por su parte, durante una conferencia en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, Tesla se aseguró de que el público vacionara a Edison. Número 19. Tenía una enorme colección de libretas y apuntes. Decir enorme es quedarse corto. Edison tomaba tantos apuntes que básicamente desarrolló toda una biblioteca de cuadernos llenos de sus anotaciones. Hay más de 4.000 libretas con dibujos, bocetos y correspondencia. Los documentos también tienen notas y comentarios detallados del inventor. En total, se estima que hay más de 5 millones de documentos. Número 20. Hizo uno de los primeros videos de gatos. Uno de los elementos más identificadores del Internet son los videos de gatos, un género muy popular y precursor de los memes actuales. Curiosamente, ese interés y disfrute que sentimos por los felinos, domésticos, no parece ser exclusivo del mundo contemporáneo, pues Edison se considera el creador de uno de los primeros videos protagonizados por gatos en la historia. En 1893, se construyó el primer estudio de películas del mundo en los laboratorios de Edison en West Orange, New Jersey. En este estudio se desarrollaron diversos cortometrajes. Uno de ellos era una película corta de gatos que parecían practicar boxeo. Número 21. Tenía un método muy exigente para contratar personal. Después de diversas desilusiones en sus contrataciones de jóvenes universitarios, Edison desarrolló un riguroso cuestionario para sus entrevistas de trabajo. Los interesados debían responder preguntas de diversas áreas, incluyendo óperas italianas, trivias presidenciales y hasta conocimientos de astronomía. Para muchos candidatos, el test era imposible de superar al 100%. Solo una enciclopedia andante podría aprobarlo, afirmó un aspirante a The New York Times. Número 22. Desarrolló muchos inventos importantes. Si bien Edison es muy recordado por la creación del bombillo incandescente y por inventos como el fonógrafo, en realidad son muchas las tecnologías e innovaciones creadas, o al menos ideadas por el inventor. Entre ellas están el micrófono de carbón, muy utilizado en la telefonía, los sistemas de luz eléctrica y el sistema de distribución eléctrica. Número 23. Sostuvo una gran amistad con Henry Ford. El famoso magnate automovilístico Henry Ford, quien también marcó la historia de su sector, fue uno de los grandes amigos de Edison, fue su vecino en Fort Myers durante los últimos años de su vida. Ford había trabajado como ingeniero en la compañía Edison de iluminación de Detroit y conoció a Edison en 1896 durante una convención de las compañías filiales en Brooklyn, Nueva York. De hecho, Edison se mostró muy impresionado por el plan de Ford en la creación del motor de combustión interna y lo impulsó a desarrollarlo. Su amistad se mantuvo por décadas. Anualmente hacían viajes de campamento, en los que también participaban Harvey Farriston y John Burroughs. Siguieron siendo amigos hasta la muerte de Edison. Número 24. Usó animales en sus demostraciones de electrocuciones. Edison mató públicamente animales para demostrar los peligros de la corriente eléctrica alterna que defendía Tesla. Incluso ayudó a financiar el desarrollo de una silla eléctrica. Número 25. Compró su casa de nacimiento. En 1906, Edison compró la casa de Milán, Ohio, donde fue su nacimiento. La última vez que visitó la vivienda, en 1923, se sorprendió al descubrir que, irónicamente, en su casa todavía se usaban lámparas de aceite y velas para iluminar los espacios. Número 26. Murió en el mismo sitio donde reposa su cuerpo. Edison murió el 18 de octubre de 1931, cuando tenía 84 años. Debido a complicaciones a la diabetes, murió en la casa de West Orange, New Jersey, donde vivía con su segunda esposa, Mina Miller. El servicio funerario se hizo en la misma residencia, y en el jardín trasero está enterrado el cadáver del inventor. Número 27. Su último aliento está guardado en un museo. El Museo Henry Ford tiene en exhibición el que se supone que fue el último aliento de vida de Thomas Edison. ¿Cómo es esto posible? Se dice que Ford convenció a Charles Edison, uno de los hijos de Thomas Edison, de sellar un tubo de ensayo con aire de la habitación de su padre, antes de morir. Este recuerdo se encuentra en el Museo de Ford. También se hicieron modelos de las manos y una máscara de muerte del cuerpo de Edison. Número 28. Los fracasos de Edison. Si algo tiene la historia es que suelen recordar a los hombres por sus grandes éxitos, lo cual es comprensible, pero es solo una parte de su verdadera historia. Y es que para cada logro hay también varios, o quizás muchos fracasos. En el caso de un inventor tan prolífico como Edison, eso también es cierto. Edison veía estos fracasos de una forma muy positiva. Solía decir, no he fallado 10.000 veces, exitosamente he encontrado 10.000 vías que no van a funcionar. En caso de que nunca hayas escuchado hablar de los inventos fallidos de Edison, te contamos unos cuantos a continuación. Número 29. El contador de votos automático. El invento que le dio su primera patente fue también su primer diseño fallido. Este contador de votos permitía a los oficiales que votaban, un proyecto de ley, enviar su decisión a un registro central que calculaba el conteo automáticamente. Edison pensaba que esto ahorraría tiempo en las sesiones de debate, pero cuando llevó su invento a Washington D.C., se encontró con que los líderes políticos no estaban interesados en este dispositivo. Y es que la falla no estaba en el diseño ni funcionamiento del contador, sino en la visión con la cual fue creado. Edison apelaba a la eficiencia de los votos, mientras que los políticos consideraban que esta votación automática haría interferencia en las negociaciones y maniobras políticas típicas del proceso legislativo. Número 30. La pluma eléctrica. A medida que se expandieron las industrias y los ferrocarriles a finales del siglo XIX, en Estados Unidos, había mayor demanda para dispositivos que permitieran automatizar o al menos agilizar tareas para hacer el trabajo más eficiente. Esto incluía hacer copias rápidas de documentos manuscritos. Con esa idea en mente surgió la pluma eléctrica, que recibía energía de una batería y un pequeño motor eléctrico. Esta pluma funcionaba con una aguja sostenida, que se movía de arriba hacia abajo de acuerdo con el movimiento del empleado al escribir. En lugar de expulsar tinta, la aguja perforaba el papel para crear una especie de esténcil de los documentos, sobre el cual se pasaría tinta para escribir el mismo texto rápidamente varias veces. Pero no era realmente útil. La pluma era ruidosa, pesada y las baterías requerían mantenerse en jarras, con sustancias químicas. En general, era complicado e incómodo de utilizar, pero sí fue un invento inspirador para otras innovaciones que llegarían en el futuro. Número 31. El fonógrafo de papel de aluminio. El fonógrafo, como dijimos, fue una de las invenciones más exitosas de Edison, y en efecto, fue una revolución por sus capacidades y por la idea o concepto detrás de este dispositivo. La idea del fonógrafo de papel aluminio era crear unos discos hechos con este material, que se colocaban sobre una máquina que se manejaba manualmente con una manivela. La persona hablaba hacia la máquina mientras hacía girar la palanca, lo cual causaba que la máquina trazara surcos en el disco. Luego se ponía el disco en la posición inicial, y al usar la manivela, se escuchaba la grabación del sonido. Pero fue un fracaso a mediano plazo. Sí, le generó fama y reconocimiento, pero no tenía un plan de mercadeo claro, ni una audiencia definida ni un propósito expreso. Esto hizo que promocionara mucho el invento, pero sin lograr una acogida masiva en su momento. Además, los materiales eran delicados y los discos se podían usar un par de veces si acaso. Pero 10 años después, Edison rediseñó su invento, lo modificó y finalmente la invención alcanzó atención a gran escala. Número 32. La muñeca parlante. Edison buscaba siempre proyectos que se desarrollaran en poco tiempo y dieran ganancias rápidamente. Uno de sus primeros intentos con esta filosofía fue la muñeca parlante, que funcionaba con una versión pequeña del fonógrafo, que se introducía en la parte interna de muñecas que importaba desde Alemania. Su objetivo era terminar la producción antes de la víspera de Navidad de 1888, pero la producción tuvo problemas y los juguetes comenzaron a venderse en marzo de 1890. Y pronto volvieron las muñecas y las quejas. Los compradores se quejaron de que eran muy frágiles, que las muñecas se rompían durante los juegos, que el mecanismo se aflojaba con cualquier golpe y que las voces de las muñecas perdían fuerza después de pocos usos. Entonces sonaban tétricas. En abril de 1890, apenas un mes después de su lanzamiento, las muñecas fueron retiradas del mercado. 33. El kinestoscopio de proyección para hogar Después de su éxito con la cámara de movimiento, Edison presentó un proyecto de imágenes en video. Este producto sería para uso no comercial, pues se utilizaría como herramienta en escuelas, organizaciones e iglesias. Pero los dispositivos eran muy costosos y a Edison le costó crear un catálogo amplio de películas para ver en los proyectores. De los 2.500 proyectores enviados a la distribución, solo se vendió la quinta parte. 34. Los rayos X y la trágica muerte de su asistente Uno de los problemas de la curiosidad es que trae muchos riesgos. Cuando se experimenta con elementos y tecnologías innovadoras, también se enfrenta en diversos peligros. Y esto fue lo que descubrió Edison junto a su asistente, Clarence Daly. Edison fue uno de los pioneros en trabajar en tecnología de rayos X, la cual probaba sobre Daly sin conocer los terribles efectos de la radiación. Para el momento en que supo, ya Daly tenía sus manos quemadas, ennegrecidas y desfiguradas. Intentaron evitar la propagación del cáncer, amputando los dedos, luego las manos, después su brazo hasta el codo y finalmente a la altura del hombro. Pero el cáncer de Daly ya estaba avanzado. Eventualmente murió por este cáncer, desarrollado por la radiación. Después del fallecimiento, Edison juró no volver a trabajar con rayos X nuevamente. 35. Edison y Hollywood. En la actualidad, Hollywood es uno de los barrios más famosos del mundo. Es el epicentro de la industria cinematográfica estadounidense, uno de los mercados más importantes del ámbito artístico mundial. ¿Y qué tiene que ver con Edison? Pues resulta que unos cuantos de los inventos creados y patentados por Edison tenían que ver con la industria cinematográfica, como la cámara de imágenes en movimiento, por ejemplo. Edison tenía una gran fama de hacer cumplir sus patentes y limitar así el uso de sus inventos por otras personas. En cualquier lugar donde pudiera hacer cumplir sus patentes, Edison controlaba prácticamente todos los procesos de realización de películas, especialmente en New Jersey. Pero no en California. El circuito judicial noveno de apelaciones de California tenía la reputación de siempre posicionarse en contra de los reclamos de patentes. Así que los realizadores se fueron hacia California, huyendo del control impuesto por Edison, pero con libertad de usar sus inventos para hacer sus obras. Thomas Alva Edison fue uno de los grandes inventores de la historia. Su nombre permanece en el tiempo gracias a su insaciable curiosidad y atrevida creatividad. Mucha de la tecnología que disfrutamos ahora fue creada o inspirada por las ideas de este personaje. En su honor hay calles con su nombre, una estatua en Port Huron, la ciudad de Michigan donde vivió su adolescencia, al menos tres museos, uno en el pueblo de New Jersey llamado Edison, otro en Port Huron y uno tercero en Texas. También tiene su propia estatua en el Capitolio de Estados Unidos como representación del estado de Ohio. Diversos reconocimientos, premios, personajes de obras artísticas e incluso naves militares llevan el nombre de este inventor. Gracias a él tenemos bombillas en casa y escuchamos grabaciones. Todo nuestro entorno es un recordatorio constante de la visión de este inventor. Edison fue la demostración de que una persona puede marcar la historia solo con sus conocimientos, ideas, creatividad, pero sobre todo por atreverse a convertir sus invenciones en realidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la asombrosa, trágica y curiosa vida de Tomás Edison. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.